Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer el 2-3-B, que me piden tarea 2, problema 3, inciso B, que no me acuerdo que el inciso B, entonces voy a hacer paus. Voy a sacar las corrientes que ustedes ven ahí. Para sacar esas corrientes, voy a empezar por la 1, y luego por la 2, y luego por la 3. Para sacar la corriente 1, lo que tengo que hacer, se dan cuenta, la corriente 1 es la corriente que proporciona la fuente. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la impedancia equivalente. La impedancia equivalente se saca con un paralelo de J5 con 5, y luego el serie con menos J5. Bueno, con sus formulitas calculadoras, como Dios les dé entender, y primero hacen el paralelo, y espérenme porque lo tengo en polar, déjenme pasar a rectangular. Les da 5 medios, más J5 medios. Y luego pues hay que restarle a esto, J5. Entonces, le restan J5, y les da 5 medios menos J, 5 medios. Bueno, dicho eso, este, y 1, por cierto que aquí la anotación hay que corregirlo un poco, yo cuando dibujo, o cuando escribo, este, en el pizarrón, o también pizarrón, pizarrón normal, este, como no puedo hacer negritas, pongo doble raya, como ahorita, ¿vieron? Hago la I así, o la B así. Aquí en teoría sí se puede, porque puedo apretar más fuerte, pero tampoco me sale muy bien, por eso le pongo doble raya siempre a los fasores. Bueno, entonces, para calcular I1, lo que tengo que hacer es usar la ley de Ohm, ¿no? B es igual a I por Z. Entonces, 100 es el voltaje, y la impedancia equivalente, pues es 5 medios menos J5 medios. Entonces, va a ser 100 entre lo que acabo de decir. Como acostumbramos a entregar los resultados en, de las corrientes y voltajes, inclusive de las impedancias en polar, pues lo voy a entregar en polar, es 28.28 ángulo de 45 grados. Y según la tarea, es eso, 28.3. Entonces, ya estuvo. Después, para sacar I2 e I3, pues puedo hacer un divisor de corriente. Vamos a sacar I2. I2 es donde no la quiero, es decir, en J5, sobre 5 más J5. por, esto es una fracción, I2 es una fracción de la corriente I1. Les recuerdo que por ley de corriente de Kirchhoff, la corriente I1 se abre en dos corrientes, ¿verdad? Carlos, ¿alguna duda? No, perdón. No, no, no. Si tienen dudas, párenme. Entonces, pues hago las cuentas otra vez. Entonces, pues digo, este, eso por J5 entre 5 más J5. Algo rarísimo. J5 es así. Y me da 20 ángulo de 90. O 20 ángulo de 90 ya, punto. Este, ya. Y luego I3 me va a dar, pues es lo mismo, ¿no? Es un divisor de corriente, pero ahora quiero I3. Entonces, es en donde no la quiero, es en 5 entre 5 más J5, una fracción de I1. Entonces, pues, hago esa cuenta, pero le cambio, ¿no? Ahora me da 20 amperes, 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 resultado, 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 y se acabó. Ese es el problema 3. Ese es el problema 2. Jaja, me acabo de dar cuenta, pobrecito de mí. Bueno, entonces, bueno, ya hice el problema 2, no sé por qué me equivoqué que sea el 3, pero bueno, está bien. Hice el 2, 2, no el 2, 3. Disculpen ustedes, me confundí. Bueno, ya ni modo. Está bien, hice uno más porque sí. Está bien, sorry. Bueno, después me pidieron el, ahorita hago el 3, al final, disculpen ustedes. Luego me pidieron el 2, 7. El 2, 7 es horrendo, no lo hagan. Ya, punto. Eh, creo. La verdad no me acuerdo ahorita muy bien, pero por el momento no lo hagan, ¿sale? Este, déjenme ver, es que hay uno que es feo como la muerte, como la hambruna. No me acuerdo si es este o es precisamente el 3B. Eh, de hecho, creo que es el 3B. Ahorita que lo leo, creo que es el 3B. Pero déjenme lo reviso con calmita porque acabo de leer. Bueno, estaba haciendo sus, este, sus peticiones, complacencias. Pero, eh, déjenme le borro esto de aquí. Espérense, esperen al 2, 7 y al 3B. No le hagan mucho caso a esta nota que pues aquí. Entonces, el T2, 7 y el. ¿Mandé? Eh, pude ver el ejercicio anterior nada más para. Claro, claro. Ah, este, no se apuren, les voy a subir el video. Ok, gracias. Sí, nada más alguien terminando la clase como media hora después mándenme un mensaje de profe, sube el video, profe, sube el video, profe, sube el video hasta que lo haya subido. Porque terminando voy a comer y se me olvida. Entonces, como media hora después, no sean menos. Entonces, el 2, 7 y el 3B, aguántenme, lo voy a revisar. Estoy casi seguro que este es el que no. Y este creo que sí, pero, esperen, porque no me acuerdo muy bien. El 3B estoy casi seguro que no, porque es mucha algebra de complejos. Está muy de flojera, por no decir otra palabra que empieza con H. Entonces, aguántenme, mejor espérense con el 2, 7 y el 3B. Luego, el 2, 8, ese sí, ahorita lo hacemos rápido. Dice, dibuje el circuito en el dominio de la frecuencia y calcule V en el tiempo para ese circuito que está ahí. Si la corriente es 20 coseno de 377T más 120. O sea, se usa lo que aprendió para hacer resolver ese circuito. ¿Por qué circuito es un RLC? Ahí está la resistencia, el inductor y la capacitancia. Quien llevó circuitos 1 y vio RLCs, o menos los vio, sabe que son horribles, espantosos y feos. Entonces, mejor usamos lo que aprendimos ya. Entonces, pues lo pasamos en friega loca. Sabemos que IS es este y ese es 20, ángulo de 120, a ver así rápido. Sabemos que el 1 ohm es 1 ohm, el 100 miligenres, ah, lo pasamos sabiendo que omega es 377. Entonces, yo sé que la ZC, la impedancia, perdón, del inductor ZL, que es fea Z, ¿verdad? Espérdense. ZL, digo, no sea tan fea. Va a ser, ¿cómo se calcula la impedancia de un inductor? ¿Alguien se acuerda? A ver, muchachos, impedancia de un inductor. ¿Los formularios hay? Según yo, es JWLI. J omega L, nada más. J omega L. J omega L y... Así a secas. No, J omega L, nada más. Entonces, multiplico J, la J se queda como J, es el complejo, omega 377, por 100. O sea, se hace es J 300, J 377, o J, sí, pues J 377, ¿no? Porque son milis. Entonces sería J por punto 377, ¿no? J 377 por punto 1, ¿no? Ay, disculpa, qué mal estoy. J 377.7, jajaja, ya no sé multiplicar, ¿ya ven? Por no ser la que, por usar tanto la calculadora. J 377 por punto 1, que son 100 milis, es este, 37.7. Es la impedancia del inductor. Y la del capacitor es, es un quebrado. Pero tienen que saber, así rápido, de memoria, ya, si yo acepto, que tengo un formulario. 1 sobre J omega C, bueno, sí, perfecto. Perfecto, entonces sería 1 entre J por 377 por C, que son 10 milis, o punto 0, 1. ¿Ok? Milis, ¿verdad? Si dice milis, sí. Entonces, esa cosa horrible les da menos J 0.27. Esa sí les da pequeña. ¿Ok? La otra sí les dio más o menos considerable. Por esta sí les dio menor a 1. No importa, la capacitancia, pues es, bueno, tiene ese valor, punto, ya, se acabó. Ok, bueno, ese circuito hay que resolverlo. El circuito es de chocolate. Ya, porque vamos a redibujarlo en la frecuencia. Entonces, esa corriente es de 20, 120, ¿sale? Esta resistencia, pues es de 1, porque las resistencias en la frecuencia y en DC son lo mismo. Esa, ese inductor es de J 37.7 y este capacitor es de menos J 0.27. Acuérdense, los capacitores siempre tienen impedancia negativa. Los inductores, impedancia positiva. Y yo lo que quiero es el voltaje que está aquí, V, pues ley de Ohm. Necesito sacar esta impedancia equivalente que es el paralelo de 1 con J 37.7 con menos J 0.27. ya que tenga eso, yo sé que V va a ser igual a I, o sea, esta I por Z. ¿Cuál Z? Pues la Z equivalente. Y el resultado, pues es el resultado que me piden. Todavía tendría que regresarlo a tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar Z equivalente. es el paralelo, vamos a hacerlo en el orden que lo escribí, 1 con J 37.7 Lo voy a escribir en fasor y me da voy a poner en negro, 0.999 9 casi 1, pero no es 1. Ángulo de 1.519 o 52 si quieres. Disculpenme, eso no va a ir, perdónenme. Reescribo. Este paralelo me da 0.999 ángulo de 1.52 y luego el paralelo de esto con menos J 0.27 me va a dar paralelo de es horrible con menos J 0 perdón menos J 0.27 me va a dar 0.26 ángulo de menos 74 79 aquí aquí ya perdí cifras significativas no me va a dar así muy exacto que digamos pero no me debe dar tan 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 mal ok ya tengo mi impedancia equivalente pues eso lo multiplico por la corriente que es 20 120 por acuérdense que en este caso la multiplicación es bien fácil multiplico magnitud por magnitud y los ángulos se suman 20 120 entonces multiplico 20 por punto 26 y los ángulos repito se suman o restan bueno se suman pero con signo verdad y me da me da me da me da me da 5 punto 24 8 ángulo de 45 21 grados esto es en voltios esto es en ohms y esto es en amperes y eso para pasarlo al tiempo pues nada más es sin para ponerle V de T es igual a 5 punto 24 8 coseno de la omega que es 377 T más ¿por qué más? porque el 45 que está aquí es positivo 45 punto 21 volts y esta es la respuesta ahora estoy viendo que en el solver dice punto 52 entonces algo que se me haya ido por ahí un 10 ustedes vean pero tiene que ser un 10 muy especial que yo creo que no se me fue entonces me imagino que la respuesta es le faltó un punto decimal alguien lo puede corroborar por ahí que ya lo haya hecho ya el 2 8 de la cantidad ajá que esté corrido el punto decimal porque aquí no veo cómo se no puede haber ido aún pues a mí me da el mismo resultado 5 punto 24 coseno de 377 ok no no está en las notas de la tarea a ver déjenmelo el de la 2 8 sí sí exactamente el problema 2 8 la solución es 5 punto algo ángulo de 45 entonces sí esta solución que aparece bueno la solución que aparece en la tarea tarea tiene mal el punto hay que correrlo para que sean 5.2 5.15 5.21 repito como el valor de 1 entre j omega c es decir de esta es tan pequeño si tomamos dos cifras significativas o 3 o 4 o todas depende va a cambiar el resultado un poquito pero en general pues es el mismo resultado por ejemplo aquí dice 5.248 ángulo 45 21 en las notas de la así cuando ven ustedes la tarea 2 como tal que dice corrección dice la solución es 5.162 ángulo y el ángulo es 4496 entonces es casi pero no es no es lo mismo por el problema del redondeo ¿sale? creo que no han llevado laboratorio de mediciones y mecánicas y si no lo llevaron les deben haber explicado ahí el problema de cuando redondeamos bueno los problemas que se originan al cortar o al truncar o al redondear y aquí se ven reflejados es un problema que pasa por redondear punto ya pero bueno el resultado pues si da ¿verdad? así es 5.21 ángulo de 45 más o menos y es lo que tenemos pues ¿no? entonces ese es el 2.8 ¿alguna duda? pregunta ¿no? esto es la idea así nada más y transformar entre fasor y tiempo y de vuelta ¿dudas jóvenes? bueno me sigo al otro porque no hace tiempo el 2.12 es un análisis de nodos que tiene la característica que tiene una super malla ¿sale? bueno entonces a ver déjenme ver ¿lo resuelvo? o les doy la respuesta ya tan 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 bueno la voy a explicar pues la voy a explicar con otro color ¿qué tal se ve con rojo? miren el problema es este ¿no? tienen su fuente de 6 volts una resistencia una fuente de corriente de pendiente vean cómo depende perdón vean cómo depende de el voltaje del capacitor tienen su inductor que le puso un negativo por cierto cosa que ahorita mismo eso me di cuenta en algún momento y obviamente lo corregí le vamos a corregir otra vez los inductores son positivos positivos el capacitor es negativo la resistencia es de un hombre bueno lo vamos a resolver entonces marcamos los nodos tengo el nodo 1 y el nodo 2 marcamos las corrientes se dan cuenta que la de la resistencia de 2 la del capacitor y esta que es muy interesante la del inductor y resistencia las mandé hacia el nodo de referencia que es este hacia abajo también pueden hacerlo hacia arriba pero se van a super confundir tengan en cuenta que si yo le puse el puntito al nodo 1 este puntito y este de acá estos pues es el lado positivo entonces el lado negativo es el de abajo el negativo es la referencia las flechas de la corriente por convención pasiva van de positivo a negativo ¿sale? entonces es lo más conveniente poner las flechitas hacia abajo repito porque es de positivo a negativo y además las flechitas de la corriente habitualmente apuntan hacia tierra ¿sale? bueno la flechita azul se la voy a remarcar en azul esta la indiqué y le puse que es cero ¿por qué? porque no hay circuito es decir esto que está aquí no existe si no hay circuito está abierto circuito abierto significa corriente igual a cero para ahí no se va la corriente por eso es que la corriente se va por el inductor y se baja por la resistencia y luego se va para allá ¿verdad? esa corriente se va así bueno bien y además aquí encerrado está el supernodo que abarca el nodo 1 y 2 el supernodo se crea porque hay una fuente de voltaje que conecta al nodo 1 y al 2 bien escribimos la ecuación del supernodo supernodo ¿verdad? comienzo con la fuente perdón con la corriente que baja por le voy a remarcar ahora en negro por esta por la de 2 ohms la resistencia digo V perdón disculpen ustedes disculpen 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 empiezo por la voy a remarcar la fuente dependiente esa fuente sale del nodo lo abandona ok va hacia abajo va hacia tierra entonces las que están dejando el nodo salen salen del nodo las voy a poner primero entonces escribo que es 2BX es lo que vale la fuente de corriente dependiente 2BX 2BX vale luego me voy con la corriente de 2 que pasa por los ohms va hacia abajo es V1 entre 2 les recuerdo que la corriente por ley de ohm ahí está es I igual a V sobre impedancia entonces el voltaje es el voltaje 1 nodo 1 entre 2 que está voy aquí luego voy aquí luego como es un super nodo entonces calculo las corrientes que se van y que entran y que salen digo salen y que entran estoy con las que salen tanto del nodo 1 como del 2 porque el super nodo implica eso que analizo los dos nodos como si fueran bueno juntos me refiero ahora me brinco el nodo 2 esta corriente la que pasa por el capacitor es V2 entre menos J1 es esta luego me voy finalmente por la corriente uy Dios mío que fluye por aquí es decir V2 nodo voltaje 2 entre la combinación de las impedancias resistencia 1 y inductor J2 1 más J2 porque están en serie y se asume que son todas las corrientes que salen hay alguna corriente que entre de acuerdo a mi dibujo no ninguna corriente entra entonces entran es igual a sale o sale es igual a entran es lo mismo entonces pues eso las que salen todas están del lado izquierdo y las que entran están del lado derecho como ninguna entra es igual a cero bien además escribo la ecuación del supernodo la interna y la escribo en el orden voy a cambiar a azul clarito primero pongo el nodo positivo aquí está B1 B1 que es el positivo luego pongo el nodo negativo que es B2 aquí está B1 menos B2 es igual al valor de la fuente B1 menos B2 es igual a c ¿sale? positivo menos negativo B1 menos B2 igual a 6 ¿qué voltaje o qué nodo es en la terminal positiva de la fuente? el 1 pues pon B1 ¿cuál está en el lado negativo? el nodo 2 pues pon B2 B1 menos B2 ¿cuánto vale la fuente? 6 igual a 6 ángulo de 0 pues le ponen a más 6 va ok nos damos cuenta que Bx que es la variable de control espérame un ratito la variable de control de la fuente dependiente es este voltaje el voltaje que está en el capacitor pero Bx también es B2 es el mismo voltaje entonces en vez de escribir Bx puedo escribir B2 ¿sale? entonces estoy reescribiendo la ecuación vean 2B2 en vez de 2Bx B1 más B2 se queda igual cuando yo divido 1 entre J es menos J cuando yo divido como aquí 1 entre menos J cuando subo la J cambia el signo ¿verdad? entonces se vuelve positiva ¿sale? y pues el último no se le puede hacer nada ¿ok? bueno reescribo este lo paso para acá el 2B2 aquí está el JB2 aquí está y el B1 este B1 ¿sale? lo voy a despejar de aquí aquí está despejado miren es 6 más B2 y aquí está el B1 y aquí está otra vez el B1 está dividido entre 2 ya tengo una ecuación que tiene puras B2 ¿ya vieron? B2 entre 1 más J2 2B2 JB2 y 6 más B2 entre 2 y despejo B2 primero factorizo tengo que hacer complejos sumas restas etcétera y despejo B2 y B2 me queda lo que tienen ustedes aquí 1.085 ángulo de 167.5 grados eso ya les toca hacerlo a ustedes eso es un despeje pero de complejos ¿sale? pero no me piden B2 me piden el ángulo B0 que es el ángulo de la resistencia de un ohm ¿y cómo se calcula eso? ¿cómo calculo yo B0? B0 con un divisor de voltaje es una fracción del voltaje B2 del voltaje que está aquí una parte valga la redundancia se reparte entre el inductor y la otra parte con la resistencia ¿verdad? bueno voy a repartir o se calcula con la impedancia en donde la quiero que es un ohm dividido entre la suma de las impedancias en las que la vas a repartir que es un ohm y el inductor J2 multiplicada por el voltaje que estás dividiendo que es B2 que el que acabo de calcular aquí está pues hacen esa multiplicación y les da .486 ángulo de 104 y si ustedes se van a la respuesta de la tarea les da un resultado que es el siguiente la tarea dice 0.49 ángulo de menos perdón menos 0.49 disculpen ángulo de menos 76 grados volt entonces si ustedes ven estos dos pueden decir chin me salió mal no esperense aquí le voy a poner un 0 está bien primero pues está redondeado 486 es 49 .486 es .49 tiene un signo menos entonces lo pongo miren aquí está para poner un signo menos en frente o para quitarlo yo tengo que sumar por restar 180 al ángulo entonces en este caso vean que yo le puse un signo menos y lo que decidí es restar 180 al 104 y eso me da 76 negativo entonces la respuesta es correcta entonces ya se acabó la respuesta es esa de ahí que es lo mismo que lo que viene en su archivo de las tareas se restó 180 Raúl porque bueno lo hice para que sea igual a lo de la tarea pero no se vale restarlo no más porque sí verdad para restarlo le puse un signo menos en frente y solo para que se vea idéntico al de la tarea a la respuesta de la tarea pero las dos respuestas son iguales como sé que son iguales pues haciendo esto ponerle un signo menos en frente y pagar ese menos que está en frente que yo puse porque sí con el 180 restado sumado al ángulo ¿sale? recuerden que eso es de las formulitas que vienen al mero principio si tengo un menos coseno de teta lo hago más coseno de teta si al teta le sumo 180 o el resto 180 otra duda además de esto del 180 grados ok bueno vamos a otro más para irnos así lo más rápido vamos a hacer el 16 que es por superposición el de superposición el método ya saben apagan una fuente y dejan prendida la otra y si son tres pues apagan una y apagan todas excepto una y así se van saltando ¿no? hasta que hayan trabajado con todas bueno en este caso pues vamos a matar la de voltaje ¿por qué? porque sí pueden pasar con la que quieran entonces espérame espérame sí ok ¿por qué le pasó a esta cosa? bueno disculpen entonces dibujo mi resistencia mato la fuente de voltaje de hecho lo quería hacer al revés pero bueno ya hice el dibujo entonces ya como no importa sí rehago mi dibujo ¿no? me piden B0 por cierto entonces aquí voy a encontrar B0 prima se llama prima porque no es el B0 ¿verdad? lo tengo que distinguir del B0 original la fuente la maté por eso le puse aquí una rayita este como gruesa para que vean que ahí estaba la fuente de voltaje esto vale 4 amperes 1 ohm y menos J1 ohms ¿cómo saco B0? bueno pues por el método que se les ocurra yo les sugeriría un divisor de corriente y luego una ley de ohm es decir esta corriente se va para acá por la de un ohm y luego se va para acá por la combinación en serie de 1 y el capacitor ya que tengan la corriente que le vamos a llamar I2 esta se llama obviamente I1 pero esa no nos importa con I2 yo multiplico I2 por menos J1 y me va a dar B0 prima entonces hagámoslo para sacar I2 yo necesito multiplicar un quebrado por 4 es decir la fracción de 4 que corresponde a I2 se calcula con la impedancia donde no la quiero es decir 1 si yo no quiero ese lado ¿verdad? quiero el otro el divisor de corriente es así ¿verdad? es como al revés 1 y luego es 1 menos J1 que es este lado más 1 si la impedancia de donde sí la quiero es 1 menos J1 porque es una combinación en series y se suma con la del otro lado que es 1 entonces hago esto es decir es 1 entre 2 menos J1 por 4 y esa corriente me va a dar me va a dar 1.79 ángulo de 26.57 eso es la corriente en amperes el voltaje cero primo por cierto bueno I1 y I2 están muy mal expresadas porque deben expresarse como I mayúsculas ¿verdad? así disculpen ustedes mi horrible anotación ya así entonces B0 es este I2 por menos J1 y eso me da 1.79 por menos 63.43 bien ya está el cálculo de qué pasaría si sólo estuviese la fuente de corriente ahora vamos a hacer lo mismo perdón pero con la fuente si solamente tuviese la fuente de voltaje entonces vuelvo a hacer mi resistencia ahora sí mi fuente de voltaje mi fuente de corriente que estaba ahí mi capacitor de menos J1 y mi resistencia de 1 y aquí quiero encontrar quedamos que B0 pero ahora se llama prima prima y este otra vez es un divisor pero ahora es de voltaje este voltaje de aquí se divide entre la de 1 la otra de 1 y entre menos J1 entonces esto es todavía más fácil ¿no? ¿en dónde lo quiero? pues en menos J1 entre pues la suma de todas las impedancias es decir 2 menos J1 se han se dado en cuenta que están en serie ¿verdad? están en trenecito miren trenecito bueno voy a hacer otro color rosa trenecito 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 ¿lo vieron? ahí está están en serie esta es la fracción de 2 que yo necesito y bueno pues multiplico 2 por menos J1 entre 2 menos J1 y esto me da 0.894 ángulo de menos 60 ay perdón menos 63 punto 43 volts esto también son volts tengo mis dos voltajes el que es causado por la fuente de corriente en rojo y el que es causado por la fuente de voltaje en azul ¿qué resta por hacer? ¿quién me dice? se suman se suman antes de seguir están bien las polaridades de los voltajes es decir aunque aquí no está indicado en el en el problema sí y eso se refiere a que esto es más menos más menos y aquí está más menos si está bien los voltajes les pregunto y las polaridades perdón me refiero a las polaridades si cuando yo calculé el V0 por la por la fuente de corriente el V0 prima si está bien la notación pasiva si es más menos chequenlo bien si entra la corriente por la terminal positiva del capacitor cuyo voltaje es V0 el voltaje del capacitor si es V0 si entra la corriente I2 por el lado positivo ¿sí o no? ¿cómo ven? ¿cómo ven? miren todo esto perdón todo esto es el positivo de V0 la corriente si está entrando por la terminal positiva del capacitor Aarón es el primero en la lista que vi con nombre ¿sí o no? sí perfecto y a ver Bere del lado de el voltaje del lado azul la polaridad de V0 ¿sí corresponde? si es positivo el voltaje V0 así ¿sí corresponde ese valor o le debemos cambiar el signo? ¿cómo ves? ya se desconectó de inicio ¿verdad? no aquí estoy dije ya huyó porque es que de pronto no te vi dije ¿dónde estás? ¿qué pasa? perdón a ver ¿cómo ves? se tiene que cambiar el signo creo ¿no? ¿cómo ven? a ver ¿a qué nos vamos a a ver Diego ¿cómo ves? Diego habla no te quedes callado Diego Mauricio Rojas sé que estás ahí ¿cómo ven niños? bueno jóvenes esta es la referencia por ser por ser la terminal negativa de la fuente vamos a considerar esa como la referencia entonces este es el piso la referencia subimos dos volts de altura y luego los vamos bajando bajamos quién sabe cuánto entonces se baja como más menos ¿se acuerdan? se sigue bajando más menos y se sigue bajando más menos hasta llegar otra vez al piso y volvemos a subir fíjense subimos dos volts aquí está por eso es menos más porque se sube y luego más menos ¿por qué? se baja aquí se baja se cae el voltaje aquí se cae el voltaje aquí se cae el voltaje se cae visualmente para arriba pero eléctricamente nos viene valiendo el arriba y el abajo el punto es que ahí se cae el voltaje y se cae hacia este punto que es mi referencia por ser el negativo de la única fuente de energía que es la fuente entonces la fuente sube dos volts y luego se cae el voltaje en la de uno se cae el voltaje en el capacitor y se cae pero en esta dirección en la resistencia de uno ¿ok? entonces las polaridades son como están indicadas aquí más menos más menos y más menos entonces el nodo positivo es este ¿cómo ven? ¿está o no está bien nuestro resultado? si este es el más y este es el menos y más menos v cero tiene que estar así ¿coincide o no coincide? si coincide ¿no? exacto eso que acabo de hacer lo deben saber desde circuitos 1 pero está bien si coincide entonces como bien alguien dijo allá arriba alguien dijo hace rato perdón o sea hay que sumarlas ¿verdad? v cero es igual a v cero prima más v cero prima prima entonces sumo esos dos valores el uno setenta y nueve con el cero punto ochenta y nueve cuatro que chistoso tiene el mismo ángulo ¿vieron? coincidencia tan extraña wow bueno espero que esté bien y si está bien esto es igual a dos punto sesenta y ocho ángulo de menos sesenta y tres punto cuarenta y tres volts y esta es la respuesta por superposición ¿sale? y ya su proposición es de flojera pero hay veces que es el método como más sencillo aunque sea tal achudo finalmente son divisores de voltaje ¿ya vieron? o de corriente y la idea pues cuando un circuito sea como muy difícil de analizar por otros métodos este puede ser que repito aunque es tal achudo es sencillo son operaciones pequeñitas ¿tú das de este? estimados jóvenes bien luego hagamos el dos dieciocho entonces que corresponde a lo mismo entonces no lo vamos a hacer porque es transformación de fuentes es lo que vamos a hacer no, no, no si lo vamos a hacer perdón hace rato decimos superposición disculpen vamos a hacer transformación de fuentes ahora entonces tenemos que encontrar I0 ¿sale? pues ya vieron que I0 está en la esencia de dos entonces de preferencia aunque no es a fuerza hay que procurar no meterse con la resistencia de dos porque ahí está lo que nos piden ¿sale? hay veces que se puede hacer si hay un modo fácil de regresarla de volver a ella pero yo le sugiero en preferencia no meterse con aquel componente o elemento más bien en donde está lo que nos piden ¿sale? igual si hay alguna variable de control es decir si hay alguna fuente dependiente y de lo que depende lo quieren transformar pues no se puede ahí sí no se puede hacer está prohibido en este caso lo que quieren sacar o calcular procuren no tocar ese lugar es decir la resistencia de dos que pueden tocar todo lo demás entonces lo primero que les sugiero que hagan es que pues busquen ¿no? aquí se puede transformar mira resistencia perdón capacitante no tampoco impedancia en paralelo con fuente de corriente y vean acá voltaje fuente de voltaje en serie con impedancia pues ahí pueden hacer dos transformaciones acuérdense que para eso utilizan nuestra famosa ley de ohm ¿verdad? entonces comenzamos de este lado me queda una fuente de corriente que se calcula como V entre R es decir 12 entre 2 son 6 ¿no? esto vale 6 amperes y en paralelo con una impedancia idéntica lo demás no cambia 2 aquí está lo que me piden 1 y esta pasa a ser perdón un capacitor como no sé cómo queda la polaridad mejor lo despolarizo ponemos así y esta fuente de voltaje quedaría multiplicando como dice nuestra ley de aunque aquí me equivoqué al escribirla porque es en la frecuencia quedaría 4 por menos J1 es decir quedaría menos J4 ¿verdad? el ángulo es cero entonces no lo escribo si hay dudas me detienen ¿eh? bien cambio de color quiero que observen que esto de acá no se puede transformar pero sí se puede combinar en particular se puede combinar esta y esta porque están en paralelo y estas dos se pueden combinar porque son impedancias y están en serie ¿verdad? entonces vamos a hacerlo y los voy a poner en color negro ya 6 y 2 las fuentes de corriente una va para arriba y una va para abajo entonces mi objetivo para no confundirme es siempre que apunten para arriba ¿eh? entonces en este caso gana la de arriba que bueno entonces es 6 menos 2 y se sacó la fiesta 4 fuente 2 ohms oms o sea también es de 2 por cierto 2 y 0 esta la pongo ya como una caja que vale de 1 menos j1 y esta es menos j que feo menos j dios mío menos j 4 ¿sale? y si se dan cuenta otra vez puedo hacer transformación de fuentes aquí y transformación de fuentes acá pero la voy a pensar mucho aunque lo pueda hacer no quiere decir que lo deba hacer solamente voy a hacer esta no la de la izquierda entonces voy a pasarme para acá 2 2 y 0 4 y esta me queda como mi caja de impedancia y esta me queda como una fuente de corriente hacia arriba repito para no confundirnos con signos esta sigue siendo de 1 menos j 1 ¿se acuerdan? y la fuente de corriente pues como dice la ley de Ohm es voltaje entre impedancia es decir así la copiamos menos j 4 entre 1 menos j 1 literal ¿eh? no ¿cuántos palesos? sepan ¿quieren hacerlo? háganlo ¿por qué lo quiero así? cambio de color a azul porque esto es un solo nodo y esto es un solo nodo ¿eso qué significa? Miguel Ángel ¿qué significa eso? ¿cómo están todos esos elementos? ¿en qué? Miguel Ángel contesta por favor ¿cómo están esos dos esos esos dos esos cinco elementos? ajá no veré esa no es la respuesta a ver ¿quién? Miguel Ángel Misael alguien contéstame ya todos están en paralelo ¿no? están en paralelo muy bien así están en paralelo entonces y los puedo combinar solo no me meto con el dos que tiene la resistencia de y cero ¿verdad? entonces los combino tengo tengo una fuente tengo una impedancia y tengo mi resistencia pero tengo una fuente que es de cuatro más perdón cuatro menos j cuatro entre uno menos j uno ok una impedancia que es de uno menos j uno perfecto y esta de acá que es de dos y por acá pasa y cero ¿ya vieron cómo quedó el circuito? combina la resistencia las fuentes de corriente se suman porque van las dos para arriba nada más que como un es negativo pues sumo un negativo significa restarlo las resistencias impedancias se me fue perdón las impedancias todavía no las combino bien pero todas las combinó es uno menos j uno en paralelo con dos es decir esta con esta disculpen se me ha ido y me quedó la otra de dos que no puedo tocar entonces pues ya está ¿no? que seas ahí un divisor de corriente a ver los voy a ayudar cuatro menos j cuatro entre uno menos j uno en polar da seis punto que feo seis seis punto tres veinticinco ángulo de menos dieciocho punto cuarenta y tres y la impedancia esa que quedó es uno menos j uno con dos ¿verdad? en polar también me queda cero punto ocho nueve cuatro ángulo de menos veintiséis punto cincuenta y siete entonces y cero será donde no la quiero es decir cero punto ocho nueve cuatro ángulo de menos veintiséis punto cincuenta y siete sobre eso mismo más dos por seis punto tres veinticinco ángulo de menos dieciocho punto cuarenta y tres y eso da eso entre dos más eso por cuál es el dieciocho ¿verdad? qué bonito resultado bueno de bonito no tiene nada pero bueno dio exacto dos punto menos treinta y seis ochenta y siete a verse entonces eso que vieron ahí es transformación de fuentes perdón lo de ese es el source transformation ahí no sé lo puse porque están los problemas en inglés no me vayan a mandar a la cuenta de soy demomador por favor entonces este y ya pues es todo es todo así que pues ya vieron transforman 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 pero no es transformar nada más transformar aquí el de la izquierda pues ya para que lo transformamos mejor lo dejamos así y usamos lo de combinar en paralelo y pues nos quedó más fácil entre comillas la verdad es que las transformaciones de fuentes todo lo que hicimos hasta aquí estuvo fácil ¿no? realmente y en este paso el problema fue que ya tenemos que lidiar con los complejos pesados entre comillas entonces como ya les he dicho varias veces consíganse la calculadora ven que les dije lo va a repetir hasta el cansancio no va a cansar de repetirlo entonces con una calculadora que medio los ayude ya libran este tipo de cuentas que son feas y pesadas y ya el resultado es lo que está en su tarea bueno recuerden si hay dudas párenme por favor ok entonces el 219 ya vienen los divertidos es un tevenin ok para el 219 podemos bueno es un tevenin entonces los tevenin ya son como distintos ¿no? entonces aquí nos dan un tip que es quite usted o corte quite la resistencia de 2 y haga el tevenin ahí para encontrar el becero ¿no? que es la pregunta eso puede ser es decir nos dicen corte usted acá cosa que me parece perfecto es un buen tip pueden también cortar aquí cosa que pues también lo pueden hacer ¿no? vamos a seguir el tip que viene ahí con esto lo que hacen es que dejan bueno quitan la resistencia si ya no va ya no la van a analizar y además la fuente de voltaje la dejan flotando es decir por ahí no va a pasar por ahí no va a correr ahora sí que no va a pasar corriente no va a pasar corriente por la fuente que está flotando ¿sale? es un Tebenin entonces tiene que sacar el voltaje de circuito abierto ¿ok? recuerden la pregunta es B0 pero en Tebenin hay que sacar hay que sacar espérame como les decía en Tebenin hay que sacar el voltaje de circuito abierto cuando es el caso de puras fuentes independientes si fuera Norton se saca la corriente de cortocircuito también con fuentes independientes cuando son hay fuentes independientes y dependientes de los dos tipos hay que sacar las dos cosas ¿ok? y cuando hay fuentes solamente dependientes el circuito se excita con un miliamper o un amper o un volt depende de lo que hay en el circuito ¿sale? este es el caso de puras fuentes independientes y como nos piden Tebenin pues sacamos el famoso VOC o VOC o VOC como le quieran llamar bueno cortamos cortamos donde nos dijeron y procedemos aquí vamos a sacar el VOC bueno algo que pueden hacer es redibujarlo yo les sugiero que lo hagan y de hecho vamos a redibujarlo con las fuentes apagadas para sacar el equivalente de Tebenin de la impedancia entonces recuerden que aquí es en donde cortamos donde están estas bolitas corresponden aquí está la bolita y aquí está la bolita ¿sale? entonces estas dos líneas cruzas representan donde estaban las fuentes aquí es en donde vamos a calcular la Z de Tebenin y bueno pues ustedes tienen que con mucho cuidado por favor porque aquí ¿cómo se les va? ¿qué ven? así ¿qué verían ustedes? ¿qué me dirían si pusieran el multímetro aquí? ¿qué impedancia se mide? ¿cuántos ohms les daría? bueno pues tienen que preguntarse cómo están conectadas las dos impedancias es decir el capacitor y el inductor ¿cómo están conectadas? en serie en paralelo hacen un corto este casi tienen que tener mucho cuidado mucha visión para no regarlo ¿cómo está? ¿cómo está eso tan? es muy sencillo pero véanlo con mucho cuidado y díganme ¿qué hago? serie paralelo hay un corto es cero están en paralelo están en paralelo miren este es un solo nodo y corresponde a las unas de las terminales tanto del capacitor como del inductor y también de la salida del circuito y aquí la otra salida del circuito y la otra terminal de tanto del capacitor como del inductor están en paralelo y corresponden a la salida de mi circuito por lo tanto tengo que hacer J4 en paralelo con menos J2 esa es la equivalente o el equivalente de Tévenin me echo mi paralelo repito como ustedes lo quieren hacer aunque sea legal y esto es ah bueno se puede hacer en esto queda se ve bonito en rectangular es menos J4 bien esta es su impedancia de Tévenin ahora bueno el circuito lo redibujamos ahí está 12 menos J2 J4 6 ángulo de 45 y tengo que sacar este voltaje de circuito abierto hay varias formas de hacerlo por ejemplo podrían ustedes pensar en hacerlo por superposición por ejemplo de hecho es lo que vamos a hacer porque creo que es lo más claro aunque realmente van a darse cuenta de que vamos a acabar haciendo una ley de empura pero bueno es el chiste entonces vamos a apagar la fuente de 6 45 entonces 12 menos J2 J4 y esto veo C' es un divisor de voltaje donde lo quiero la suma de las dos impedancias es una fracción de 12 bueno esto sin calculadora de hecho porque es J4 entre J2 es 2 J4 entre J2 que chistoso está ya me confundí J4 J4 no 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 J4 ¿están bien mis números? J4 eso puede ser pues es lo que da ¿no? dice J4 es donde lo quiero y se suman las impedancias no estoy haciendo algo muy mal aquí entonces no voy a hacer un divisor de voltaje aunque debería funcionar a ver alguien me puede correr porque esto me da 24 ¿no? ¿están en acuerdo conmigo o no? ¿eso cómo puede ser que me dé 24? bueno puede ser que sí sea cierto vamos a ver qué pasa si quiero el voltaje aquí a ver V1 sería menos J2 entre J4 menos J2 ¿cuánto de esto es? ¡ah! qué intrigante menos J2 sí es cierto miren ¡oh! qué interesante ¿ya vieron? da menos 12 en el capacitor y 24 en el inductor de tal modo que claro da menos 12 menos 12 más 24 es 0 si hacen la la malla ¡oh! nunca había visto eso bueno nunca me había fijado que eso podía pasar si hacen ustedes nada más para que vean qué interesante si ustedes hacen la malla aquí empezando por acá es menos 12 así está el divisor de voltaje menos 12 más 24 y eso les da 0 si si se conserva el voltaje que es energía aunque aquí les dé un voltaje rarísimo de 24 volts ok bueno no más como dato curioso está bien veo C' es 24 punto ya entonces eso está muy bien entonces el voltaje que tiene el inductor bueno que tienes en VOC que es el voltaje del inductor si este voltaje perdón el voltaje de este inductor con la con la fuente apagada de 645 es 24 bien ahora vamos a ver qué pasa si yo hago lo contrario ¿no? apago esta fuente dejo mi capacitor tararara menos j2 j4 más menos y este es Boc' como les comenté hace rato por la fuente no fluye corriente porque no hay repito no hay circuito si no se cierra esto aquí no se cierra esta parte entonces ahí no hay corriente corriente cero y esta parte del circuito no tiene energía entonces ahí no hay voltaje y ahí no hay corriente ok ahí no hay nada están conectadas pero no simple no están energizadas entonces no hay corriente no hay voltaje efectivamente esto se comporta como un circuito abierto y es como un cortocircuito entonces ¿cuál es el voltaje de el cual es el Boc' ¿quién me puede decir? ¿quién ahí está está ya ahí nada más les pongo el valor de la fuente para que vean 645 ¿cuánto vale Boc? ¿vale cero? ¿o cuánto vale? observen las terminales donde está Boc que son estas negritas ¿a dónde van conectadas? ¿cuánto vale Boc' prima prima ¿alguien? valen menos 6 ¿no? o 6 menos 6 ángulo ángulo de 45 ¿no? claro vale 6 ángulo de 45 porque las terminales están conectadas a la batería bueno la fuente esa cosa pero están al revés observen como el menos aquí está el menos va al lado del más entonces está conectada al revés entonces aquí va un signo menos y ustedes bien saben que en superposición Boc se calcula con la suma de los dos que sacaron hay que sumar 24 y la suma en este caso una resta porque se le sumó negativo de 6 ángulo de 45 entonces 24 menos 6 ángulo de 45 vamos a poner en polar me da 20 21 voy a poner aquí abajo 20 21 ángulo de menos 12.12 les decía que esto lo hubieran podido hacer directo porque esto que acabo yo de hacer con superposición esta es la respuesta de Boc todavía no termino porque me piden Boc porque me piden Boc pero ya encontré Boc ya encontré además la Z de Thevenin que no sé ni dónde está es esta lo hubieran podido hacer sin la superposición si ustedes como lo acaban de ver dicen ah pues es que por aquí no fluye corriente aquí y es cero ah bueno pues entonces aquí hasta el divisor de voltaje es 24 y luego si aquí tienes 24 y este voltaje está de cabeza pues aquí está mira negativo y está positivo pues 24 está de cabeza 24 perdón 24 está de cabeza restale pues el valor de la fuente este y te va a dar la respuesta obviamente eso yo lo sé porque se ha hecho circuitos varias veces pero ahorita con este con la superposición se empiezan a dar cuenta Iván me me hace un par de minutos me me quiere decir algo ¿qué pasó Iván? oígate me fuiste no aquí sigo es la primera segunda tercera línea en la segunda columna donde estábamos con lo del 24 volts ajá a mí me dio 6 me parece en lo del 24 lo saqué con calculadora pero no no estoy seguro ahí por qué me dio mi 12 perdón 6 ha de haber sido porque en vez de 24 te dio 6 así es es J4 sobre J4 J4 no es J4 entre paréntesis J4 menos J2 ajá entonces arriba te queda J4 y abajo te queda J2 las J se van mira te lo voy a para no aquí para eso tengo el pizarrón este te queda J4 entre J2 4 menos 2 es 2 se van las J y te queda 2 y luego tienes el 12 2 por 12 es 24 lo metiste mal en la calculadora checa yo creo que me faltó bueno no de qué para para esto entonces ya tenemos el VOC lo que procede ya nos vamos a ir en dos minutos lo acabo rápido es redibujar ahora sí el circuito pero ya con el Tebenin terminado entonces aquí va el VOC que es este aquí va la impedancia de Tebenin que es esta y aquí va la esta de dos que es donde quiero yo el Vout o el V0 esto sí esto también es un divisor de montaje la quiero en dos sobre dos más ZTH es decir dos menos J4 por VOC es decir por 20 21 menos 12 12 menos 20 21 ángulo de menos 12 12 entonces 2 entre menos J4 por el voltaje que acabamos de obtener entonces perdón 2 entre 2 menos J4 por el voltaje ese nos da una tontería 2 menos J4 por nos da 9 punto 0 37 ángulo de 51 32 volts y esa es la respuesta que viene en su tarea ¿sale? entonces este pues este es un Tebenin y digo yo sé que suena como disco rayado pero es igual que el problema son los famosos complejos pero es igualito así se los juro así es un Tebenin en circuitos 1 igualito la misma la mismísima complicación nomás que ya en la por resistencia ahora tiene J pues la misma la misma tontería entonces pues así se hace y ya no os puedo decir otra cosa entonces pues creo que me faltaron algunos pero no tantos ¿eh? ah bueno miren el último el último minuto que me queda me pidieron este el 2 21 me queda literal 30 segundos el 2 21 este también es un Tebenin ese tiene fuente dependiente entonces casi así ¿eh? tienen que sacar este boc este boc ¿qué van a hacer? una malla otra malla así no hay otra cosa que hacer mallas y luego tienen que hacer lo cierran para sacar la corriente de corto ¿qué tienen que hacer? una malla otra malla y otra malla entonces son es un problema que se hace por mallas ya que tengan boc e ISC pues sacan la impedancia de Tebenin con el voltaje que encontraron y la corriente ay perdón ¿sí? ¿no? sí y ya con eso pues ya sacan lo que les piden que saquen no con el que es pero hacen lo que tengan que sacar pero ese Tebenin se hace así por mallas si este no tiene trucos de ningún tipo es mallas 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 entonces este es un Tebenin de a mentiritas porque es mallas y pues creo que me faltó uno o dos pero